Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Preparación para el diluvio Vamos a tomar la palabra del Señor y a leer en el capítulo 6 de Génesis Génesis 6 y los versículos 13 y 14 Estos versículos dicen así Así dijo Dios a Noé Decidí poner fin a todo ser viviente Porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos Por eso los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera resinosa Harás aposentos en el arca Y la embetunarás con brea por dentro y por fuera Y continúan las instrucciones dadas allí por el Señor Es interesante ver, por ejemplo, que la palabra hebrea para arca es teba Y ese mismo término fue usado para referirse también al arca en el cual fue escondido el bebé llamado Moisés para preservarle la vida Y un poco más adelante podemos ver también que hay un paralelismo con el arca del tabernáculo En otras palabras, cuando se habla de un arca se está hablando de algo muy importante Así como el arca del diluvio permitió la supervivencia de la humanidad Así como el arca permitió la supervivencia de Moisés Y así como el arca del pacto Una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo Señalaba la obra de salvación de Dios para su pueblo Entonces podemos concluir que cuando hablamos de la preparación del arca Lo que estamos escuchando es que hay una manera de seguir en obediencia a Dios para preservar la vida Ahora, la otra parte que nos interesa acá es ver cómo las instrucciones de Dios fueron dadas de tal manera De tal manera que debían seguirse al pie de la letra No se podía alterar una medida, una forma, nada Porque Dios había dado las instrucciones Y lo interesante de la palabra Señor es que dice en Génesis 6.22 Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Aquí hay un principio bien importante En el caso de Noé Por fe Es que aceptó este llamado a preparar un arca Por fe Claro que debió ejercer fe sobre algo que no había acontecido Sobre la ubicación geográfica que no estaba ni cerca para poder decir Hay que preparar algo para llevarlo al mar Pero obedeció por fe Ahora, la fe no es nada más un estar de acuerdo con Dios La fe tiene que traducirse en acción En acción Por eso es que él, en el caso de Noé Dice que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas En la página 81 Explica en un párrafo Pero yo solo copié una línea Dice así Dios fue el diseñador Y Noé el maestro constructor Me encantó esa comparación Que se puede hacer En relación a lo que es construcción Dice que Dios fue el diseñador Y Noé el maestro constructor Así que Noé tuvo fe Claro que tuvo fe Pero el resultado de esa fe fue obediencia La única fe que cuenta Es precisamente la que se manifiesta en obediencia Según Santiago capítulo 2 y versículo 20 Ahora bien ¿Qué tal nuestra vida espiritual ahora? En realidad aceptamos al Señor por fe Excelente Seguimos sus instrucciones tal como Él las da Excelente Qué bueno Así debe ser Y esto nos llevará a qué? A mayor fe Mayor obediencia Y eso reflejará que somos hijos de Dios Que Dios te bendiga Soy Ebroler Recuerda Hoy es el día de tu salvación